Creo que la gente que nos acompañó en las marchas, porque tenemos que retrotraernos un poco, contextualizar esto, si bien es algo para que la memoria de Rubén no se aquiete, no desaparezca, se mantenga vigente, tiene otro mensaje también, tiene ese mensaje que tuvo cada marcha, no nos olvidemos de Rubén, no nos olvidemos de nuestros chicos, no nos olvidemos de la inseguridad, no estemos presentes. Bueno, ¿y qué mejor? Que el que puede y el que no puede y tiene un juguete en buen estado, que el nene o la nena ya no lo usa y lo puede donar, y el que puede, si no tiene chicos en la casa, ir a comprar un juguete. Yo creo que realmente tiene un sentido muy solidario esto, y estoy convencidísima de que la gente nos va a acompañar. Totalmente, totalmente. Bueno, por ahí decía el cartelito que pasamos en el canal, en todos los noticieros, que el lugar de concentración va a ser Plaza San Martín. Y la Plaza de la Luz, que es la de los bomberos, porque por ahí la de la... La Plaza de la Luz suelen confundirla con la del agua. La del agua. Pero sí, Plaza de la Luz. La que está enfrente de la cooperativa eléctrica. Exacto, exacto. Sobre Avenida Arborafán. Ahí va a haber dos mesas, vamos a estar, por supuesto que repartidas, porque no podemos estar en los dos lugares al mismo tiempo. Vamos a estar repartidas y, bueno, recolectando todo desde 18 a 20. De 18 a 20. Los dos días. Viernes y sábado. Viernes y sábado, 18 a 20. Y por ahí también leíamos que aquellos que por cualquier incomodidad no puedan llegarse ni a la Plaza de Bomberos ni a Plaza San Martín puedan venir acá a tu casa. Sí, no hay ningún problema. Pueden traer acá, que yo estoy todo el día, cualquier día, cualquier hora. Perfecto. Recordamos la dirección, Perú 239. Exacto. Así es. Perfecto. Exacto. Bueno, con esto terminamos el año y después ya se le van a ir ocurriendo, como ya dijeron ustedes. Exacto. Cualquier cosa se les va a salir a luz. Sí, sí, yo siempre le digo que esté tranquila y que esté segura, porque en nombre de su hijo va a permanecer en salto. Totalmente de acuerdo. Va a permanecer en salto. Eso es él. Gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros también, por supuesto, a disposición, como siempre, de todo lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a toda esta difusión que nos ayudan a hacer, porque si bien los chicos, bueno, hay que resaltar enormemente el trabajo de los chicos, de sus compañeros, ¿no? El trabajo de Cacha, la apoyatura que tenemos por parte de Mariana Migliaro. Es decir, es un grupo de gente que no la va a dejar sola, Liliana. Y hay más gente que yo sé que se va a acercar, porque a mí me han dicho cualquier cosa que hagan, avísame, por favor, ¿eh? Exacto. O sea que la gente es consciente. ¡Oh, estáis! ¡Oh, estáis!